Hola, aquí estamos con Nicolás del Campo, Top 8 Regional de Chile. ¿Qué jugaste? Jugué Pepe Magician. ¿Y cómo quedaste en ronda? Quedé 5-1-1, empateé al final. Ah, bueno. Ya, tuve el cruzfight, es siguiente. Voy con todo. Primero, dos Dragon Pit Magician. Muy bueno, se sacaba todo el back row, me funcionó todo el día. Después, dos Dragon Pulse. Me tocó sacarme un Flaming Sin, así que muy bueno también. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. 3 Wisdomo. La carta es muy buena porque te deja hacer pluses gratis, básicamente, y es buscable con el Skullcrawl. Ah, bueno. Eso para Magician. Después, con la parte Pepe, jugué 3 Luster. ¿El mejor mono? Sí, el mejor mono. O sea, en fin, es el mejor mono. El Syncron es el mejor mono. 3 Skullcrawl. El Stratos. Sí, el Stratos. Está muy mal hecho. Realmente tienen que... Algo le hacen después cuando salga Wizard. 3 Mirror Conductor. Ya. Le sirvió todo el día y gané 2 matchs contra Infernoite solo con él. ¿Tocaron Infernoite? Sí. 2 Infernoite solo con él. Bueno. Molesta mucha Infernoite solo con él. Sí. Tiene monos muy grandes. 3 Splish Fire. El mono es estúpido. Estúpido. Sí. Sí. Ya. Ahora no. Él me ayudó mucho a flotar, tengo que decirlo. Tengo, claro. Lo floté todo el día con él. Después van 3 Maxis. ¿Qué tal? Problemas con el Maxis, sacaría uno. Ah, ya. ¿Y qué meterías? Eh... Probablemente sería o Tifón, que me hizo falta en algún momento, o algún otro Magician. Ah, ya. Como más de T. Después, para los reptiles, un Master Camilla y un Gigabyte. ¿Ningún problema con ellos? Jugué dos nomás. ¿Las Magicas? Las Magias, fui Regeki. Ya. Dos Instant Fusion. Me sirvió mucho para hacer muchas flays después con Synchro, en realidad. ¿Qué tal el problema de vida? ¿Tuviste problema de vida en algún momento? Eh... No, creo que lo tuve bastante controlado. Ya. Eh... Triple Wavering Ice. La mejor carta. Sí, la mejor carta. La mejor carta para el Mirror Match. Él lo van a banear o limitar. Después, la carta nueva. Sí, la de... Que es el Pendulum Call. Un Stratos de esa mierda. Sí, Pendulum Call con Hat Trigger te da un más uno en la mano y tres cartas que buscaste tú mismo. Claro. No sé. Nada que hacer ahí. Muy, muy buena. Y al final, solo un Vanity al final. ¿No te faltó otra trampa? Nada, nada. Pero testíamos mucho con dos trampas y si me salían las dos trampas en la mano se me pegaba. Y el Vanity sirve mucho contra Pepe y Cosmo porque le hace un menos uno casi medio. ¿Qué tal esta versión con Magician y la otra versión que es con las fusiones de los... Instant Fusion? No, con... No, con... No, con Brilliance Fusion. Sí, mira. Me gustó más Magician, es más consistente. Creo que nunca tuve una mano muerta y... A diferencia de la Brilliance Fusion que si te salen los Garnet en la mano pierdes o no te sale la Brilliance turno 1 también perdí. Claro. Esta es mucho, mucho más consistente. Ah, bueno. ¿El Extra Deck? El Extra Deck ahora. Eh... Dos Norden para las Instant. Claro. Eh... Un Stardust. Ya. Me sirvió mucho. ¿El... ¿Scarlight no juegas? No. Sin Scarlight porque no necesitaba pegar más y el paso tiene mucho daño. ¿Un Omega? ¿Cuántas veces sacaste Omega en el torneo? Una, dos, tres, cuatro. Buenísimo. Cuatro. Y el Omega con Stardust era casi GG. Dos Lusters, un Mister. Nada que hacer ahí. El mejor Sincro. El mejor Sincro. En mucho tiempo. Y después fui con un Dweiler. Ya. El Paladin. Un King of Death's Arlings. Un Perfumage. Un Direwolf. Ya. Un Cowboy. Ya. Un Castle. Ya. Un Emerald y un Ragnar Zero. ¿Qué tal Ragnar Zero y Cowboy? ¿Te dieron games el Cowboy? Cowboy me sirvió más que en defensa, en ataque. En ataque. Ah, ya. Bueno. Me rindió en ataque. Y Ragnar Zero también me sirvió porque con los Mirror Conductor es un más uno generalmente. ¿Y el Cytec? Ahora va el Cytec. Eh, jugué un Kyberatec. Ya. Dos Cyber Dragon Drey. Ya. ¿Qué tal? Este muy muy bueno, muy consistente. El level 4. Si la tenía nunca era una carta muerta. Y así que le tengo que dar muchas gracias a Camilo Magia que me lo ofreció. Camilo Magia auspiciando todo el top. Sí. Después dos Majesties. Ya. Este era para Cosmo. Era Cosmo Hate horriblemente. Dos Vanity Fiends. Que era contra el resto de los Mazos en realidad mucho Special. Denko Seca no la jugué en todo el día. Ya. Era para mí Romach igual. Para que a veces te sentían la Weathering Ice. Weathering Ice, todas esas cosas. Pero el Mazo es tan rápido que en realidad no la necesita. Preferiría dos Mystical. Uy, se ha puesto el tercer Mystical en este caso. Dark Hall. Hero mata. Dark lo mata siempre. Siempre, siempre a Pepe. Así que si no juegas Dark Hall y te sale un Hero. Y te vas a ir muy, muy a los potretos. Pain Space. ¿Lo ocupaste? No lo ocupé. Ya, pero estaba ahí. Estaba ahí y no me arrepiento de haberlo puesto. Ya. Echó su pega. Y finalmente Triple D. Para el Back Row. Jugué un Satellar y mucho Hate contra Pepe. Y el Hate contra Pepe en general es Cuernito. Sí, claro. Y también. Saludos a quien quieres mandar? Quiero mandar saludos a mi... Obviamente en primer lugar a mi Team Garrita. Ya. Mi Team que me ayudó a testear tanto... Escucha, tuvimos N rato. Juegué solo contra Cosmo que lo hacían ellos. También quiero mandar saludos al Team Mallea. Ya. Que también nos ayudaron N. En general, Team Patita como le dicen. Y la cábala del torneo, ¿no? Sí, la cábala del torneo. Un amigo de mi Team Garrita, Homero. Gracias. El Asperger venció. Y eso. Muchas gracias a todos los que me apoyaron. Y mi primer top acá en regional. Oye, felicidades por tu top. Y nada, nos vemos en otro regional y en los otros torneos de aquí en Chile. Vale, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.